Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar un teorema de divergencia para evaluar una integral de flujo donde la integral de superficie se muestra aquí, donde se da el campo vectorial F y la superficie S es el sólido delimitado por el cilindro, y cuadrado más Z cuadrado es igual a 25, y los planos, X es igual a 4 negativos X es igual a 3. Primero veamos esto gráficamente, la superficie S es la superficie que limita el cilindro entre estos dos planos amarillos que son X es igual a 4 negativos X es igual a 3. Y el campo vectorial F se representa en púrpura, y, por lo tanto, el valor de la integral de flujo nos dará un flujo neto a través de la superficie de este cilindro. Sin embargo, antes de configurar esto, revisemos el teorema de divergencia. El teorema de la divergencia establece que la divergencia total de un campo vectorial en una región sólida V es igual a un flujo total a través de la superficie límite S, donde V debe ser una región sólida limitada por S. Orientado por un vector normal unitario dirigido hacia afuera. Y las derivadas parciales de los componentes del campo vectorial F deben ser continuas en V entonces, en estas condiciones, la integral de flujo, a menudo expresado en una de estas dos formas, es igual a la integral triple sobre la región V de la divergencia del campo vectorial F diferencial V, que también se puede expresar en esta forma aquí. Esto muestra la relación entre la integral triple sobre una región sólida, y una integral de superficie sobre una superficie. Volviendo a nuestro ejemplo, Observando el campo vectorial F en nuestra fórmula, P es igual a 3I al cuadrado, Q es igual a X para Z, y R es igual a E para el tercero. Entonces sigamos y encontremos estas derivadas parciales, entonces, el parcial de P con respecto a X es igual a la derivada del cuadrado de 3I con respecto a X. Eso sería 3I al cuadrado. Y el parcial de Q con respecto a Y es igual a la derivada de X veces a la potencia de Z con respecto a Y, que sería 0. Y el parcial de R con respecto a Z es igual a la derivada de Z al tercero con respecto a Z, que sería 3Z al cuadrado. Lo que significa la integral de superficie dada o integral de flujo. De nuevo, a menudo expresado como una integral doble sobre la superficie S del punto Fn. El diferencial S es igual a la integral triple sobre la región sólida V de la suma de las derivadas parciales, que serían 3 al cuadrado más 3Z al cuadrado. Diferencial V ¿Y ahora por qué la superficie S es un cilindro? Tiene sentido usar coordenadas integrales. Sin embargo, debemos tener cuidado aquí porque observe cómo este cilindro funciona a lo largo del eje si está limitado por X es igual a 4 negativos y X es igual a 3. Entonces, el diferencial V no será igual a R de Z de R de teta. Va a ser igual a R de X de R de teta. Nuevamente, porque el cilindro corre a lo largo del eje X no el eje Z. Y eso también significa Y cuadrado más Z cuadrado. Es igual a R cuadrado. Entonces, esta integral triple es igual a la integral triple de, bueno, si factoriza 3, vamos a tener 3 veces la cantidad de, Y cuadrado más Z cuadrado que sería 3R cuadrado. Y nuevamente, el diferencial V es igual a R de X de R de teta. Los límites de integración para X serán de 4 a 3 negativos. Podemos usar la traza y si necesitamos ayudarnos a encontrar la integración de límites para R y teta, la integración de límites para R de 0 a 5 y para teta, es de 0 a 2 pi. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Por supuesto, podemos escribir la función aquí como 3 cubos R. Entonces, primero integramos respecto a X tratando R como una constante. Entonces tendría 3R cubo de X realizando la sustitución de X cuando X es 3, voy a tener 3 cubos R por 3 menos cuando R es negativo 4, tenemos 3 veces cubos R por negativo 4. Entonces tenemos 9R cubet más 12R cubet, lo que nos da 21R cubet. Y ahora nos integramos con respecto a R. Entonces, la antiderivada será 21 veces R hasta la cuarta dividida por 4 o 21 4THSR hasta la cuarta. Realizando la sustitución de R, cuando R es 5, tenemos 21 cuartos de partes por 5 al cuarto. y cuando R es 0, tenemos 0. Esto se simplifica a 13125 4THS de teta. Y ahora nos integramos con respecto a teta. Realizando la sustitución de teta, solo vamos a tener 13.125 dividido por 4 veces la cantidad de 2 pi menos 0. Por supuesto, tenemos el factor común de 2. Entonces 1, 2 y 2, y 2 2 y 4. Entonces el valor exacto de la integral de flujo es 13,125 pi, dividido por 2, que es aproximadamente 20616.7018. 16.7018. Volviendo al gráfico, este valor representa el flujo total a través del límite de la superficie S, así como la divergencia total del campo vectorial. En la región sólida UV espero que les haya resultado útil. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.